Uh, uh, ningún foco te alumbra, jungla, este es el show, Gorilla Pumbap Sobrevivo, aquí no se duerme nunca, fauna en la capital, malacajungla Uh, uh, ningún foco te alumbra, jungla, este es el show, Gorilla Pumbap Sobrevivo, aquí no se duerme nunca, fauna en la capital Siempre le pegamos fuerte al Pumbap, ah, tindando con el caos Llegaron los gorillas más sucios del underground sound Uh, uh, chiqui, 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 rabia, guarda contra todo esto es golpe de caos Knockout, me quedáis debajo, crean como Lee Rocker, partiendo el contrabajo Lo mando por el carajo de un tajo salvaje, crece por trabajo y por la madre que me trajo PC Cargo unos cuantos, cuento por veinticuantos, no corras tanto que esta en mi jungla de asfalto Trenando la selva, Gorilla marca en senda, vamos jodiendo culo de chivato y polimierda Dilo, hey, podrás conmigo, son, son, miles de kilos, indestructivos, sigue Dilo, hey, chulo más chilo, protejo los míos y de la selva venimos, sigue Francia se resume en bloques de cuarenta a cien vecinos, primos chicos con catorce en una cipa Un ave pino haciendo el cabra, óxido en portales, su pisagra, mi Málaga desde el Juan 23 al Santa Bárbara Distrito más poblado de Europa, desespera ambas conductores de furgones y coches que nunca aparcan Los muros son André, las diez del tren y sus colores, vendedores del mercado de Wellington Rajan su garganta anestesiao, botones arrancao, de ascensores colocao y el pirulan conejito hasta las trancas Vivo aquí donde el rap Andaluz porque a su nombre en la nación de Nación Sur y yo iba con chupeta y manta Paredes contra que nunca faltaba el suécio y el guas y hablo del barrio es porque parte de mi forma de pensar Va en el ambiente y lo absorbí cual Tampax, Narsoul poniendo el 29003 grande en el mapa Ningún foco te alumbra, jungla, este es el show, borila pumba Sobrevivo, aquí no se vuelve nunca, fauna en la capital, Málaga jungla Ningún foco te alumbra, jungla, este es el show, borila pumba Sobrevivo, aquí no se vuelve nunca, fauna en la capital, Málaga jungla Habla de bares super punk y pseudo junkie mamarracho Venta de mala droga, litronas en 30 cachos Bocas que dicen juro que ya nunca me emborracho Proces de desayuno, burbón en un vaso ancho Putas baratas que te hablan sin elegancia, fragancia, rata a distancia Marios en los taxis, abuso en la fama, incluso en las parcas, en ambulancias pasa Mierda por recoger, paso de cebras por pintar, dos muñones por palomas, farolas a pedrear Diez euros zangados en el chivato del tabaco, los periódicos gratis, los trapis de los novatos Los trapis del veterano, los granos de los chavales, cicatrices, verrugas, arrugas y cardenales Una efástica tachada en la pared, un dios, un tren pasa una vez, ¿qué creen? En el centro descalzo y cristales por todos lados, buscando un sitio barato pa' caerme desmayado Son las tres y media al capillarme los soldados con un pavo en el bolsillo, toques de prestado Descarao, soy un borracho y no hago por cambiarnos Wow, la fuck that, tengo dos rollos posando Bastante bien en este ambiente tan insano que les voy a llegar al transporte público Me vuelvo andando, voy improvisando planes varios, mi radio me vuelvo Un tiempo para andando, buscando un sitio perfecto Pasa el tiempo y ven si loco, no te pongas tondo, loco soy, voy al micrófono Fuck Stereo Somos monos, como un chimpancé en la puerta del mercador, hermano Buscando cartera en bolsillos de humanos Vamos, con mi clan de astro y salvaje Vilencia es el mensaje, zorra mamando pollas en el parque El parque, el parque